Con motivo de la octava feria aeronáutica que se realizará entre el 13 y 16 de julio en el aeropuerto José María Córdoba, la Aeronáutica Civil decretó cierres operacionales en el aeropuerto de Río Negro, tanto para esas fechas como para los ensayos previos que se llevarán a cabo a partir de este viernes. Debido a esto, es posible que los usuarios del transporte aéreo que tengan vuelos programados para los días 7, 11 y 12 de julio y entre el 13 y 16 de este mismo mes desde y hacia el aeropuerto José María Córdoba puedan sufrir alguna afectación debido a que este viernes se realizarán los primeros ensayos y la semana siguiente más pruebas y entre el 13 y 16 los shows aéreos de la feria propiamente dicha. Para afectar lo menos posible a los viajeros, se puso en marcha un plan de cierres concertado con las aerolíneas, de modo que se genere el menor impacto posible en los itinerarios de vuelo. Gracias por ver el video.